Hola gente, bienvenidos a otro episodio de 365. Hoy les voy a mostrar una combinación con botella y coctelera que se ve más o menos así. Ok, ahora vamos a hacerla del principio. Empezamos con el agarre normal a un giro y medio como si fuéramos a servir. ¿Sí? Pasamos por debajo o el swipe through. ¿Sí? Ahí. Una vez que estamos acá, hacemos el helicóptero doble giro en la coctelera. ¿Sí? Ahora cuando lo hacemos, arrancamos de esta manera. La botella va a dar dos giros y va a terminar apuntando hacia el mismo lado de como empezó. Cuando está ahí es cuando la agarramos con estos tres dedos. Acá así, gira y la agarramos ahí. Cuando la agarramos acá, vamos por detrás de la cabeza, hacemos el rol hacia la otra mano. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos el helicóptero, en vez de hacer el helicóptero hacia afuera, lo hacemos enfrente, como para este lado. Para que cuando lo tiremos, quede acá y ahí podamos salir al rol más fácil por detrás de la cabeza. ¿Sí? Vamos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Practiquen ese. Está bueno. Es divertido. Y nos vemos mañana con más 365. Chao.